y sintiendo las mejores energías ahora voy a decir el gran horóscopo poderoso semanal para el signo gerencial y administrador del zodiaco para ti signo del elemento tierra capricornio tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de la plenitud recuerda en tu mayor sombra en esas tinieblas o en aquello que te puede parecer como triste que genera angustia o problemas en tu vida solo desde esa energía es como tú te vas a levantar como el ave fénix hay un renacimiento una apertura y una conexión espectacular ábrete agradecete porque hay una solución a aquello que tanto te perturba por eso el gran color que te va a ayudar a transmutar esta energía es el color morado color que realmente hace dentro de ti un cambio de 180 grados los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 07 el número 25 y el 749 en esas 10 señales del tarot los astros aquí me están hablando que definitivamente arranca un periodo de plenitud sobre todo en tu parte económica no hay mal que por bien no venga has pasado por pruebas difíciles pruebas que pudieron haber generado en tu economía cierta distracción y eso te hizo perder tiempo y dinero pues ahora tú tienes que comenzar a asumir tu responsabilidad no le entregues el poder a otros porque cuando tú agarras esas riendas el resultado es extraordinario veo que en el amor los que tienen pareja aquí hay triángulo amoroso hay una infidelidad hay una mentira que vas a estar descubriendo veo en estas cartas del tarot especialmente para los que son solteros y solteras gracias a dios tienes que conectar la fuerza la energía toda esa excelente proyectividad porque veo una excelente evolución sobre todo en tus relaciones y allí puedes estar conociendo próximamente el amor de tu vida en la salud observo que definitivamente debes tener es paciencia sobre ciertos problemas que puedes tener en tu parte física momento de hacer ejercicio te estás engordando y puedes estar perdiendo como ciertos minerales o vitaminas este es un momento para que hagas yoga tai chi para que concentres tu energía y te darás cuenta cómo te sentirás diferente el gran consejo astral es que llega el momento de tu evolución es el momento en donde ahora tienes que ver la vida tanto en lo bueno como en lo malo pero no estés allí generando toxicidad generando energía negativa porque la vida es como un boomerang lo que uno de una u otra forma envía esto es lo que recibe y después de este maravilloso consejo astral quiero agradecer a todas las personas que día a día siguen sumándose en este grandioso canal de luz alfonso león tv dale suscribirse al botoncito rojo y multiplica estos grandiosos videos en todas tus redes sociales especialmente en la del facebook porque esas personas que allí compartan el horóscopo por oso semanal y todos mis videos aquí voy a darles algo especial como la respuesta a una maravillosa pregunta que quieran hacerme el 10 de mayo arranco algo especial mi gran masterclass 2017 voy a estar dando 10 sesiones una clase por mes donde vamos a hacer todo el camino de vida y voy a hacer tu grandioso coach voy allí de una u otra forma activarte como maestro de luz lo que es la parte de la misión de vida el amor la familia el dinero y muchísimo más ustedes se darán cuenta la gran transformación donde comprar que hay precio promocional que no puedes perderte en esta grandiosa página web www.alfonsoleonwebinar.com allí mi grandioso equipo si tienes cualquier duda pregúntale para que ustedes tengan acceso a esas 10 maravillosas sesiones de un masterclass que te va a cambiar la vida quiero agradecerte quiero bendecirte y desde esa energía ahora quiero que coloquen las manos allí de donde me estén observando para decir la afirmación 3 veces dice así se abren posibilidades maravillosas para mi se abren posibilidades maravillosas para mi se abren posibilidades maravillosas para mi porque cuando nosotros estamos en positivos con toda la mejor energía recibimos oportunidades posibilidades una energía maravillosa para sentir esa gran fuerza en nuestro corazón y por eso también quiero agradecer a mis patrocinantes estrellas que hacen posible que mi canal crezca entre ellos American Bucket Flories estos arreglos maravillosos que adornan que embellecen este maravilloso video a pistachos catering que me traen las mejores comidas a todo mi equipo a Ariel López extra en estudio quien mantiene estos cortes de cabello espectacular y aliestetic el mejor spa de Miami donde nos hacen tratamientos corporales y faciales para mantener también nuestro cuerpo en línea con todo el amor me despido deseándote que tengas una grandiosa semana llena de luz llena de amor y sobre todo que se te abra los caminos de prosperidad te dejo en mis redes sociales para que me sigas y estemos en conexión total y te dejo en